La Posada Maldita María la Piedra The Boys Kiss Carlitus en Albit He muerto, no importa cómo, no lo recuerdo Ahora toca juzgar si he sido bueno Baja un ángel del cielo, sube un demonio del infierno Me dan a elegir con cuál me quedo Si quieres besas el cielo, está llena de angelitos buenos No tienen sexo, vicios ni juego Aunque si prefieres el gozo eterno, quédate conmigo Bienvenido al infierno Bienvenido al infierno Bienvenido al infierno Es lo que tu alma necesita El infierno, la gozada infinita María la Piedra, La Posada Maldita Es lo que tu alma necesita El infierno, la gozada infinita María la Piedra, La Posada Maldita